Buenas noches, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, bienvenido a otra edición de Noches con Sabor. Recuerden que estamos de lunes a viernes 8 y 30 y en repetición sábado y domingo 8 y 30. Hoy tenemos un programa, estamos en la semana, en los días, ¿verdad? Porque la verdad que el día que sea para complacerlo a ustedes, para mí es especial. Estamos haciendo alitas con el procedimiento de primero coserlas. ¿Por qué? Porque más de 25 personas en redes sociales que no quieren freírlas porque no les quedan bien, que ellos la quieren sí o sí coserlas, entonces les vamos a hacer los procedimientos cocidas, después con sabor delicioso. Nos acompaña Milena Guillén, una modelo preciosa, encantadora, donde vamos a estarla pasando excelente. Milenita, por favor. Eso. Hola, qué guapísima. Yo a veces me cuesta porque tengo las luces de frente y miro a chavala que está bonita, elegante, pero ya cuando tengo aquí, preciosa. Toma asiento, por favor, Milenita. Feliz, me decías que hasta allá, seguro te conocí chiquita. Sí, chiquita. Pero no me acuerdo, quiero hacer clic de la mamá que es amiga de la familia, pero no, no me cae. Pero seguro te había visto antes. Quiere tenerte una chavala linda, modelo, emprendedora, que trata de vivir o de trabajar con su imagen. Y es lo que aquí me gusta traer siempre, porque tengo de veras salud a estas niñas, las hijitas de mi amigo Yeskel, preciosas así como vos. Y quieren entrar en el mundo de salir en redes sociales, de modelaje. Y cuando mi productora trae niñas como vos, lindas, inteligentes, me encanta porque es como que le decís a ella cómo es el camino, ¿verdad? ¿Cómo es ese mundo? Contame cómo una niña pasa a ser modelo, a estar en redes sociales. Es bonito, es difícil. ¿Cómo es? Es muy bonito. De hecho, es una experiencia muy bonita. Me gusta bastante modelar para fotos, pues ya que a la gente le agrada el toque de mi rostro. Claro. Exacto. Entonces, pues más que todo, la cámara me llama y me encanta, pues, posar para ella. Me pasa lo mismo, pero diferente, porque yo me miro lindo en el espejo, porque me tomo una foto y digo, ¿qué pasa? No sé qué será, pero verdad que tiene que ver mucho que seas amigable con la cámara, me dice mi productora. Tiene que ser muy importante. Amigable, fotogénico. Fotogénico. O saber cuál es tu ángulo y todo. Ya vamos a hablar de eso. Vamos, que apunten la recetita. Facilísima, unas alitas. Primero las vamos a cocer orientales con un poquito de salsita ahí asiática. Facilísimo, por favor, apunte la receta. Ahí está. Espero hayan notado. Para los que no vieron la receta anterior, que eran las alitas al ajo y limón que hicimos, yo las alitas las dejo a veces desde un día antes en agüita, con vinagre, y como me gustan picantes, siempre le agrego algún tipo de chile jalapeño. En este caso yo le agregué chile en polvo, pero puede ser cualquier chile, el redondito que tenemos en el patio, lo aplastan y se lo tiran a la agüita con vinagre y ya a las dos horas, a la hora, ya preparan sus alitas. Las voy a cocer porque les decía que las redes sociales no, y las voy a cocer enteras. La vez pasada las hice cortadas, estas las voy a poner enteras. Muchas personas dicen, amas de casa o de familia, que ellos quieren sus alitas cocidas. ¿Qué creen que es más jugo? ¿O qué? No nos peleamos. A mí me gustan fritas directamente. Así que las vamos a hacer cociditas para darle gusto y así les enseñamos la manera correcta de hacerlas cocidas. ¿Vamos a un corte, señores? ¿Tapamos? ¿Vamos a un corte y ya volvemos? No se muevan. Entonces, ¿cómo estábamos? Gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando de que dos horas, para mí dos horas antes es suficiente. ¿Por qué el vinagre? El vinagre hace que se rompa un poquito las paredes de la fibra del pollo y le puedes agregar, no tiene que ser chile, le puedes agregar una hierba, jengibre, le puedes agregar unas hojas de romero, le puedes agregar tomillo, albahaca, lo que tengas ahí. Y a veces tenemos en el jardín cositas que sirven, ¿verdad? Para que no tengan el sabor a pollo cocido. Y nos estamos enfocando actualmente en Nicaragua a la salsa y el pollo no tiene sabor. Entonces, por eso, están todas las redes del pollo cocido que lo estoy cociendo para ustedes. Entonces, ahí están. Dejémoslas tranquilas y seguimos platicando con esta belleza. Aquí diciendo chef por un día yo. Ajá. Aprendiendo. De Sanjuda, saludamos a toda esa gente de Sanjuda ahí por el Seibo. ¿Te acordás que antes hacían unas bromas que colgaban aún más? ¿Ustedes lo vieron? Estaban muy chiquitos. ¿Sí, verdad que está? ¿Cómo? ¿Qué colgaban? No, no sabía. No. No había amanecido en la mañana una persona así como colgada y era de mentira, hasta preso lo echaron, me acuerdo yo. Me encanta, en Sanjuda. Me encanta, me encanta, me encanta. Una chavala, a qué edad dijiste, bueno, me gusta el modelaje, me tomó mi primera foto, o voy, buscaste a alguien, ¿cómo fue? Para que más o menos mi gente bella, mis niñas becas que están viendo, sepan por dónde hay que ir. A los 16 años fue realmente, pero desde chiquita yo pues me tomaba mis fotos, yo sola, también mi mejor amiga, era mi cómplice siempre, ella me ayudaba, era mi producción. Claro. Sí, pero yo empecé a modelar para Lourdes Crochet, en la tienda de Axel Ibarra. Ok. Y entonces ahí pues yo me identifique que me gustaba ese mundo del modelaje, igual para el maquillaje. Mira, mira, muy importante que nunca lo habíamos hablado en mi programa, y te das cuenta que sos bonita, que sos, ¿cómo se llama? Que sos, estábamos hablando de que sos afín a la cámara, que sos fotogénica. Fotogénica. Porque también uno tiene que aceptar de que, de que no sos tan bonito o bonita, a veces para ciertas cosas, no estoy diciendo que tenés que ser bonito, porque a lo mejor tenés unas manos bonitas. Exacto, hay personas que son fotogénicas y... Sí, no, y modelan joyería. Exacto. O tienen los pies lindos y modelan zapatos. Pero hay que saber, ¿verdad?, que sí, que sí es para vos y que sí puedes vivir de eso. Porque sí se gana, sí se gana dinero, obviamente, ¿no? Sí, sí se gana dinero. Y tu mamá, ¿qué papel juega la familia? Mi madre siempre me ha apañado todo, siempre me ha estado apoyando. Qué linda, Claudita, Claudita. La Claudita, un saludo a mi mamita. Ella siempre me apoya en todo y eso es lo que siempre me ha encantado de ella, que a ella le gusta, pues, que siga mi sueño, mi camino, la que a mí me gusta. Y, pues, luego, como le estaba contando, de que modelaba para el overcrochet, luego modelé al principio para Calpring y ya, pues, le modelaba para maquillaje a Jimmy, a mí, a Jimmy arriba, y, bueno, después decidí trabajar, quería un ambiente diferente. Ya luego del modelaje dije, bueno, me gustaría entrar a trabajar en un ambiente que me pueda gustar. Y adopté para donde estoy trabajando. Pero mira qué lindo, ya me vas a contar, mira qué lindo, la mamá la apoyó. ¿Quiere ser modelada? 16 añitos, 17, se ganó su dinerito formalita de la mano de la mamá. Este, y ahora ya no, quiero trabajar. Y es bonito ir creando valores y conciencia en los chavalos en que sean un poquito independientes. Exacto. Bueno, yo desde los 17 que yo recuerdo me gustaba ser bastante independiente. En el sentido que no me gustaba pedirle dinero a mi mamá. Yo buscaba como la manera de trabajar para ir y salir con mis amigos o comprarme una ropita, algo. Pero siempre me gustó ser un poquito independiente y por eso tomé también la decisión de trabajar. Y eso es muy importante. Sí, exacto. Dice mi productora que ella también, pero dice mi productora que ella, yo he platicado con él el otro día, 22 años. A ver, mi productora yo hablo mucho de ella porque la quiero mucho y porque nos vivimos trabajando, vivimos trabajando, vivimos trabajando. Pero una chavala joven le dio a su papá en la finca, monta caballo, muerde tabaco, hace cuajada. Entonces es una mujer emprendedora que siempre está mucho cuidado. Como que eso es, hay que sentirse orgulloso de que hay mujeres como ella y como vos. Exacto. Así que estamos, también felicitamos que pasó el Día de la Mujer. Felicidades a todas esas mujeres, a mi mamá, a mi esposa, a toda esa gente, a esas mujeres que la verdad que el Día de la Mujer debería ser todos los días. Todos los días porque las mujeres son guerreras, ¿verdad? Guerreras increíbles. Contame, ¿cuál es tu segundo paso? ¿Cuáles son tus sueños? Alguien como vos, que ha emprendido desde joven. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar? Pero contestame después del corte, por favor, ¿oíste? Ya volvemos, no se muevan. Buenísimo, aquí estamos hablando belleza. Estamos con una niña, de los 16 años, modeló, trabaja, independiente, apoyada con sus padres, ese es el mensaje que queremos dar aquí siempre en el canal, que sí se puede, que la mujer puede, inclusive, yo miro que las mujeres son más fuertes que nosotros desde el comienzo. Que vas a ver un chavalo de 16, ¿qué pasa, verdad? No digo que es la regla, pero es que vas a ver un chavalo de 16, quiero trabajar, queremos andar de vagos en la cuadra. Y montarnos en el buque, o sea, júdanos malditas caminos. O le gusta salir con sus amigos. No, igual, me imagino que vos también, pero... Sí, me encanta. Las mujeres son más responsables. Pero con responsabilidad ante todo. Definitivamente. Muchos peligros que hay ahora. Contame tus sueños, ¿qué edad tenés ahorita? Tengo 22 años. ¡Qué barbaridad! Una niña. ¿Hasta dónde te ves en cinco años? Cinco años me veo con mi propio negocio. Tengo muchos proyectos ahorita con mi pareja y pues ahora que entré al ámbito, porque yo trabajo en Bershka, y recuerdo que cuando yo entré a trabajar, yo estaba nerviosa porque era mi primer trabajo. Claro. Yo decía que no sabía realmente cómo era el ámbito ahí, cómo era el trabajo ahí, pero uno se va adaptando y me di cuenta de que me gusta el mundo de vender ropa, la moda, porque nosotros no vendemos ropa, vendemos moda. Sí, porque tu chaqueta está... Exacto, ahorita hay bandas todas, Bershka. ¡Preciosa! ¿Le encanta? Sí, tu chaqueta está... Creo que me la va a prestar. Yo se la presto, chef. Para irme a enseñarme. Pero qué bonito, ya vieron, siempre hay que estar pensando en adelante, en cinco años, mi tienda, ponerse de meta, ahorrar. Ahorrar. Ahorrar, qué importante. O invirtiendo en lo mismo. ¿Qué me pasa, por ejemplo, a mí? Yo voy invirtiendo en equipos, en equipos, en equipos. Ahorita quisiera una máquina cafetera y una empacadora al vacío. Y ahí voy, ¿por qué? Porque ya voy pensando en mis propios productos, en empaquetar, en ver a dónde va tu profesión en ese siguiente nivel. Si tienes un restaurante, no tengo postres, entonces voy a capacitar a mi hijo, a mi hija, a mi cocinera en que cocine postres. Voy a ir comprando un hornito para hacer mis postres. Entonces, de eso se trata este programa, de motivarte que vayas avanzando, avanzando en lo mismo, ¿ok? Claro, de lo que pasa. Por eso vamos a dar el tip de la noche, ¿ok? Ahí está, no se muevan. ¿Listamos? Por ejemplo, las alitas. Lástima que todavía no las voy a poner en el sartén, que lo voy a poner precalentado. Pero siempre que hagas comida agridulce y que eres un sabor, ¿se acuerdan a la tajo de dulce? ¿Se acuerdan de la tajo de dulce? Aquella piedra, que es como de azúcar, que usan para hacer almíbar, ¿no? Que parece un jabón. Sí, es. Ya la vi. ¿Cómo que se dice esa, mi productora? Atado. Porque yo le digo, toda la vida le he dicho diferente. Pero bueno, aquí en verdad. Usen azúcar morena para sus comidas. Azúcar morena, ¿por qué? Porque tiene el sabor de la caña. Tiene el sabor del dulce de nuestros ancestros. La azúcar morena contiene todas las propiedades. No está refinada, ¿verdad? No está refinada, por lo tanto no es dañina. No se disuelve tan rápido en el cuerpo. Y no se hace, no se disuelve tan rápido. Y provoca que la gente diabética le aumente el azúcar. Entonces, todas las comidas agridulces, azúcar morena, por sabor y por salud. Ese fue el tip de la noche. Sí, claro que es mejor, porque no está refinada. Ok, vámonos. Sartén caliente. Ya las alitas están cocidas. Aceitito. Este es un aceite de maní. Pueden usar de ajonjolí o pueden usar un aceite normal. No se quiebre su cabeza si no tiene. Sí, el de maní o el de ajonjolí da un sabor más asiático, más almendra. Riquísimo. Pero si no tiene, no se quiebre su cabeza. Dos. Dos cucharaditas y media. No necesitamos, no necesitamos más. Vamos a agregar un poquito de hierbas frescas. Para que le den esos sabores, como se podría decir, al paladar de plantitas como amentados. Que sintan frescura. Que sintan hierbas. Vamos a perfumarlo. Un poquito de romero. Un poquito de ajo. Y vamos a ir agregando las alitas. Y mientras pongo las alitas, nos vamos a un corte, señores. Ya volvemos. Ya estamos. Ya agregamos las alitas. Le vamos a poner un poquito de sal con ajo. Un poquito más. Tres pesquitas. Y vamos a agregar un poquito de la azúcar morena. ¿Por qué? Como ahorita solo está el aceite. Que se vaya haciendo una película caramelizada. Una corteza, algo crunchy en las alitas. Un caramelito, algo dulce. Recuerden que la comida asiática, siento que tiene su soya, su jengibre. Pero es dulcete. Cuando se doren, agregamos todos los líquidos. Y ya van a ver. Dejámoslo ahí un momentito. Contame tus redes sociales. Yo comprometo a todos mis invitados. A que si alguien te escribe y te dice, mire el canal, aconsejeme. ¿Qué fotógrafo? ¿Quién puede ser este estilista? ¿Qué me pongo? Me les ayudes. Claro. Oíste, estás comprometida aquí, en vivo, en ante toda Nicaragua. ¿Tus redes sociales? En Instagram salgo como Milena Guillén. Y Facebook... Perdón, perdón. Milena Guillén. Milena Guillén. Milena Guillén. Milena Guillén. Milena Guillén. Milena Guillén. Ok, Milena Guillén. Y en Facebook salgo como Milena Guillén. Ok. Entonces, mira, qué rápido. Cuando ya están doraditas, esta hay que sacarla. No la vamos a sacar aquí mismo. Vamos a agregar todo. Volví a ver qué rápido. Cuando ya están cocinadas, ya tienen el calor. Está mucho más rápido. Esta la vamos a dar entera. Una receta que miré en un restaurante que fui hace como un mes. Y me gustaron enteritas. Me gustaron porque, no sé, me gusta así agarrar las... Las alitas, las costillas. Es con la mano. Es con la mano. Entonces, aquí tengo una cucharada de limón y una cucharada de vinagre. Repito, una cucharada de limón, una cucharada de vinagre. Le vamos a agregar salsa de ostiones o si no, agreguéle salsa soya, espesa. Salsa de ostiones, ya saben que hay en todos los supermercados. Ya les he dicho. En todos los supermercados. Hay una, dos o tres marcas. Pero, y aquí tengo esta miel que ya me quedaba poquito, así que le di vuelta. Aquí lo hacemos todo como lo hiciéramos en casa. Un toquecito de miel. Más o menos, media cucharadita. Esto va a hacer que quede más negrita. Esta miel me gusta porque dice que es pura y la verdad que me gusta el sabor. Vamos a creer que es cierto. Vamos a agregar un poquito de agua. Más o menos un tercio de taza. Un poquito más de ajo. Un poquito más de hierbas. Un poquito más de azúcar. Ya se van viendo preciosas. Vamos a taparlas para que el caramelo agarre y vamos a empezar a ver cómo te sirvo. No cenaste, ¿verdad? No venía a almorzarte y nada, venías lista. Lista para comer este plato, Che. Ya sabes, más te vale. No voy a compartir, me la voy a comer toditas. Oigan, muchachos. No le vas a dejar, dice. Se quedan callados. Primera vez no opinan. Te quedan viendo mal con mala cara. Mira. Ni modo, decíle. Ni modo. Ni modo. Me todo cambia ahora. Sí, mira. Volví a ver eso cómo se ve. Qué divino. Volví a ver eso cómo se ve. Volví a ver eso cómo se ve. Mira. Estas son unas alitas orientales. No son fritas. Mira. Volví a ver. Vamos a ir sirviendo. A donde me la sirvieron, me sirvieron dos. En un platito así. ¿Verdad? Aquí vamos a, aquí como somos, nos gusta la comida, vamos a poner tres. y vamos a agregarle caramelo. Vamos a agregarle caramelo. Volví a ver. Qué divino. La cantidad que no sé si vas a poder comer están hirviendo. No me rete, chef. Ah, me gusta, me gusta, me gusta, chavala, guerrera, nica. Ocho. Somos ocho. Aquí está. Crunchy crunch. Te voy a pasar tenedor y cuchillo para que puedas cortarla porque volvió a ver esa belleza. Qué lindo. Delicado es. Pasa adelante. Voy a probar. Porque no vas a poder hirviendo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. ¿Me quemo? Sí. Ahí está. Sí, sí. Qué rica. Mira, bien concinadita, perfecta. probar con con la mielita. Así le hacía la mielita. Eso. Sí se come. Sí se come. Ya le voy a les cuento cómo va. Tenés miedo que te quemes, ¿verdad? Sí. Ah, ¿vieron esos ojos? ¿vieron esos ojos? ¿vieron esos ojos? Bueno, los quiero mucho. Toda esa gente desajuda la palita de Camilo. Nos vamos, los quiero, los adoro. Hasta la próxima. Seguimos con las alitas. Bye, bye.